...corte de Ventormenta, y el agente Cortamanteca no descansará hasta saber quién. Buena, buena, buena querido jertonero, bienvenidos al canal Jason Game, y hoy les traigo el libro de Mercenario de Scabs. Vamos a verlo, vamos a jugarlo, vamos a obtener el sobre. Sirela, Tavish y yo volvimos a Ventormenta, y yo me presenté ante el cuartel de la IV-7, listo para mi próxima misión. Estamos en una situación difícil, Cortamanteca. El rey desapareció, la hermandad de Fias está planeando algo, y hay rumores de agentes de la horda infiltrados en la ciudad. Yo creo que hay un doble agente en la corte. Uno de nuestros contactos del Bajo Mundo tiene información. Un viejo amigo tuyo, si no me equivoco. Reúnete con él, y llega al fondo de esto. Cortamanteca tiró. ¿Qué pasa, Bob? ¿Qué me conté inervo ahí? Esa me la voy a dejar, turno a 3, está bueno. Qué grande, Bob. Se infiltró en los mercenarios. ¿Qué me conté inervo, el cantinero? Soy cantinero. La gente siempre me cuenta sus problemas. Mirá. Pero si es mi viejo sous-chef. Y aprendiste espías. ¿Cómo va esa jubilación, Bob? Esa jubilación. La mayoría de los espías no se jubilan. Los jubilan. Así que diría que me va... Bastante bien. ¿Cómo es eso de que alguien se infiltró en la corte de Ventormenta? ¿Tienes información? Esperemos a que se vacíe un poco la taberna. Mientras tanto, quiero ver si tus cuchillos siguen filosos. Encantado. ¿Quieres pelear? ¿Qué hace el amigo Bob? Estaba al esterto de un esbirro aliado. Esa. Espero que estos no se revuelquen en el lodo. ¿De dónde salieron todos esos moretones? ¿Eres parte de un club de pelea clandestino? Lo llamamos Campos de Batalla. Deja un hinchastre, pero es muy popular. ¿Qué haceGBVVVVVV? ¿Qué haceGBVVV? ¡E readings! ¡Huh, Maginetee, que me contas! ¿Quieres enfrentarte a un montón de chatarra? Me encanta el Ador al E ¡Me ama! Vamos a equipar el arma para meterle próximo turno, tenemos 5 de ataque el arma, viento curioso, son los esbirros de campo de batalla muchachos, no sé si jugaron alguna vez. Espectacular, que hiciste viento curioso, vamos a morir, nos pegamos chance. Bueno, esto pega 3, vamos con el arma. Ojaldre, ojaldre. Cada vez que tu vienes, tiene uno de ataque. Vamos a hacer esto. Las puertas están abiertas. Invertida. Estos son poderosos, pero ocupan mucho lugar. Me dieron ganas de jugar campo de batalla muchachos, hace mucho que no juego. Grito de batalla o combo. Ah, pero puedo hacer el arma muchachos, tengo acá 5. Miren lo que es esto. ¿Quieres pelear? Me voy a terminar muriendo tanto traviar. Lo quemo un poquito. Alimenta los peces marinero de agua dulce. A ver que viene, algo para matar eso. Alimenta los peces marinero de agua dulce. Bueno, ahora todo a la carita. Si no, no lo vamos a matar más. A la cara, me distraje con los esbirros. Carita, carita. Carita es la más bonita. Para de hablar, anda a servirte un trago. Siguen hablando los muchachos. Para un poquito. Lady Prestor era la humana más poderosa de Ventormenta. Controlaba al alto señor Fordragon y a la familia real como marionetas. Si había pruebas de su traición en alguna parte. Debían estar en la habitación más segura. Del castillo más seguro. De la ciudad más segura de todo Azeroth. Infiltrarse sería una tarea casi imposible. Pero no para Scavs cortamanteca. Qué grande cortamanteca. Scavs contra Hogger. No quiero problemas. Solo busco la salida. Jejeje. Hogger ama los problemas. Nada de esto que ven. Uh, hojaldre con la espada. Bueno, voy a guardar, eh. Uh, veneno también. Las sombras. Y eso. Qué feo. Antes de que lo maten con alguna hechiza. Meh. Carne fresca. Tengo información de importancia para la alianza. Ni un paso más. Si no hay carne, a Hogger no importa. Pocaso. ... ¿Quieres pelear? Vamos, vamos rápido. Vamos a hacerlo agro a estos. Un... associates... ¿Ahora gonna bajar? Ahora ¿con qué va venir? ¿No? Inflige cuatro de daño. ¿Lo puedo matar o ir a la cara? ¡Epa! ¡Esa! ¡No! ¡Bien! Pensé que era para nosotros. Al final, el Duny Finkot tiene un esguirro enemigo. ¡Ja! ¡Espectacular! ¡Facilito, facilito! Jugando todos juntos. ¡Jugger, manda en prisión! Bueno, ¿cuál vas a matar? Está bien. Me parece una buena idea. A ti te encerramos, ¿verdad? ¡Eres albaciernes! ¿Vas a seguir hablando o me vas a ayudar a derrotar a este enorme gigante y poderoso? ¡Ja! ¿Esto está corrupto? No. A mí me parece una... ¡Ahora sí! ¡Más huesos para roer! ¡Más huesos para roer! ¡Ja, ja! ¡Muchos huesos para roer! Tú estabas con Kazakus, el colaborador de Lady Trestor. Ella está intentando llevarse los fragmentos de Naruto en tormenta sin que nadie se dé cuenta. Fui a los baldíos para espiar a Kazakus. Por eso estaba con él. El naru puede otorgar una inmensa cantidad de poder. En las manos equivocadas, será devastador para Azeroth. ¡Mmm! ¡Carne fresca! ¡Qué linda imagen, ¿no? ¡El chanchito! ¡Acciones! ¡Para! ¡Encantado! Tienen un video en el canal con el sacerdote de sacamos la espada, locura. Y con Kazakus, creo que también. ¡Vas a darme respuestas! ¡No! ¡Me salvaste el bigote! ¡Gracias! Debemos cooperar si queremos escapar de esta prisión. ¿La Horda y la Alianza unirán fuerzas para hacerle frente a una amenaza superior? ¡Ja, ja! ¡Ya quisiera! Hay que unirse, muchachos. En la unión está la victoria. Informé a Alba Ciernes sobre lo que encontré en la recámara de Lady Prestor. La noticia pareció infundirle nuevo vigor. Quieren sacar los fragmentos de Naru por las minas de la muerte. Debemos informar a nuestros camaradas e interceptar el cargamento. ¿Puedes abrir la puerta de la celda? Claramente no me conoces bien. ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Caps contra Celador del Agua! ¡Saldremos de aquí en un abrir y cerrar de ojos! ¡Silencio prisioneros! ¡Estoy en alerta! El guarda de la Alianza. Bueno, veneno, como les dije, lo vamos a dejar. Tengo el arma interesante ahí. Cuidado, Scaps. No dejes que el Celador te vea. Bueno. ¡Uy! ¡Ja, ja! ¿Qué es esto? Espectacular. Buenísimo. Una cerradura. ¿Scaps, ¿puedes abrirla? Claro que sí. ¿Por qué me estás ayudando? Eres un inadaptado como yo. Es lógico que trabajemos juntos. ¡Inadaptado! ¡Uh! El arma, menos mal que... ¡Listo para la acción! ...que no la sacamos. Es normal que... ¡Un inadaptado! ¿Cómo vas a decir eso, amigo? ¡Lagas cruzadas! Bueno. Ahora vamos a ponerle veneno. Veneno por aquí. Veneno por allá. ¡Silencia sus guardias, escape! ¡Claro! Abro las cerraduras y peleo contra los guardias. ¿Cuál es tu contribución? Brillo asesoría intelectual. Y apoyo moral. ¡Apoyo moral! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Igual no la necesitaba! ¡Igual no la necesitaba! ¡Apoyo moral! ¡Nadie puede pasar por aquí! ¡Eso! Bueno. Vamos con este, ¿no? ¡No! ¡Me concedes esta pieza! ¡Dame eso! ¡Lo sonrías! ¡Mírenlo! ¡No! 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 ¡Tu destreza es absolutamente fascinante! ¡Adentro! ¡Sopla un viento frío! ¡Uff! 6, 10. Levantar a la mano, ¿no? Estaría bueno. ¡Mueve el esqueleto! ¡Uhh! ¡Qué maldita! ¡Jajaja! ¡Cubran sus cabezas! ¡Mueve el esqueleto! ¡Uhh! ¡Congelo todo el grande! ¡Bien! ¡Obedece las reglas! Bueno, obedecemos. Siempre es bueno obedecer. ¡Mirá vos! ¡Ah, ya se murió! ¡Un momento! ¡Bien! ¡Lo lograste! ¡Ahora podemos escapar! ¿Podrías haber hecho eso desde el principio? ¡Ja, ja, ja! ¡Espectacular! ¡Cantado al herodiado! ¡Ja, ja, ja! ¡Cuando salimos de las mazmorras, la tormenta estaba en ruinas! ¡El señor del terror a Neterón estaba muerto! ¡Pero la victoria había tenido un precio! ¡Albaciernes se reunió con sus amigos! ¡Y yo convoqué a mis compañeros para interceptar el transporte de las minas de la muerte! ¡Espectacular! Los de Prestor decían que los fragmentos de Naru pasarían por estas minas. ¡Ah, intrusos! ¡Finalmente es hora de probar el amo del mar 9000! ¿Qué hacemos, gente? Puedo dejar todo, pero no. Bueno, es el turno 4 muy lento. ¿Qué hace nuestro amigo? ¿Nada? ¡Epa! ¡Uh! ¡Encantador, muchacho! Divino jugo de un esbirro. Invoca 1-3. Inflige 2 de daño. Agrega un hechizo de pasador de demonio a tu mano. Me parece que somos agresivos. Así que vamos con Sirela. Debemos encontrar los fragmentos. ¿Y el amigo? Cuando juegas un esbirro que tiene Ster tengo con el... ¡Wow! ¡Disparen los rayos laser! ¡Hundamos a ese canalla! Esto va a estar divertido, muchacho. Snid. ¿Qué haces, Snid? Lanza tu arma contra un esbirro, le inflige su daño y luego regresa a tu mano. La carta, ¿no? Regresa. ¡Uff! Para un poco, amigo. ¡Sirela! Te ves... ...diferente. Los narus son una unión entre la luz... ...y las sombras. Como yo. Este tipo no tiene escapatoria. ¡Lagas cruzadas! ¿Vamos a la carita? ¡Nada! ¡Nada! ¡Cierto! ¡Que le ponía eso! ¡Me re equivoqué! ¡Me re equivoqué! ¡Me re equivoqué! ¡No hay que tradear los ejidos! Igual tenemos eso. ¡Lagas cruzadas! ¡Uff! ¡Muy! ¡Muy! ¡Uff! 6. Puedo hacer el próximo turno, puedo hacer arma y el amigo. ¿Qué tenemos aquí? No hay que... ...stradear esbirro. ¡Muy! ¡Enconten! Bueno, acá como dijimos, no hay que... ...stradear esbirro. Este tipo lo tiene. Molina de maná. Prepárate. Y eso tampoco es que viene ahí. A ver que viene. Bien. 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 ¿Y por qué no la robó antes con el pasadizo? Porque no es un gozo, no. No, no hay que matar bichos. ¡No! Le vino el armaduras. Vamos a necesitar más polvo. ¡Ah! Ahí se le puso Stertor y a este no. Vamos a encallar tu pequeño bote de juguete. Dilo 5 veces rápidamente. Bote de juguete, bote de juguete, bote de juguete. Solo lo dijiste 3 veces. 4, 5, 6, no lo matamos. 4, 5, 6, no lo matamos. 4, 5, 6, no lo matamos. ¿Ya lo matamos o no? No, 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 esto era amigo, esto era. ¿Por qué me haces esto? Y no tengo, ¿qué estoy haciendo? Se me va la carta de la mano. Me vuelvo loco. Cualquier cosa estoy haciendo. No, encima se roba otra, que no robe el escudo, muchacho. La misplay hice del tío, Iván, me ha ganado. Se me fueron las cartas, a veces pasa eso. Hacemos rápido y agarramos otra carta. No, no, se la cambió, menos mal. Pero, ¿qué habilidad? Perdón, no puedo irte con esta maquinaria pesada de punta. Acá, Sarnido. Lo hicimos. Ahora, a buscar donde escondieron los fragmentos. Me pregunto, ¿qué hay detrás de esas puertas grandes? Oh, quizás sea un botín. ¡Tavish, espera! Espera. Las puertas se abrieron y encontramos un extenso lago subterráneo. Los muelles poblaban las aguas. Balas de cañón y loros furiosos volaban sobre nuestras cabezas. Y en el centro de todo, un acorazado gigante. Sus chimeneas enormes rozaban las escalactitas del techo. ¡Fuego! ¡Eso! ¿Qué hace, manborro? ¡Una nave pirata! ¡En medio de las minas de la muerte! ¡Estamos bajo ataque! ¡Alto, invasores! ¡Expúlsenlos! Nada de esto queremos. Cartas cara no queremos, muchachos. Ni pasadizo. Bueno. Menos mal que dijimos que no queremos. Elegimos poder. Jugo divino puede andar, ¿eh? Pero dos de daño. Ah, todos los judíos son un esbirro dañado. No, olvidate. Esbirro dañado. Malísimo. En esa nave, fragmentos del Naru. ¡Hay muchos! Los fragmentos del Naru deben estar en esa nave enorme. Debemos atravesar esos cañones. Y a él. No los dejen pasar. Ustedes, los de la alianza, son más duros de lo que creía. Debo improvisar. ¿Saldrá algo de pasadizo? Y vamos a probar, muchachos. Uy, no, me puso listo. No tengo nada. ¿Para qué está este amigo si no hay nada? Fraude peludo. No tengo ninguna cosa. Ninguna carta de combo, amigo. Este secreto no va a jugar, así que vamos a jugar. ¡Avancen! ¡Sus alfángel! ¡A la aventura! ¡Atrás, amigos! ¡Dame eso! ¡Miren lo que me mandé! Mirá vos. Salió bien, ¿eh? Más agresivo el amigo. Vamos con este y con este. ¡Ey! ¡Hola, amigos! ¡Hola! ¡Dale, campeón! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Terremoto! ¡Para un poco! ¡Munera para tanto! ¡Ah, no! Buscan los fragmentos de Naru, ¿verdad? ¡Ah, bueno! Ya está. O sea, así gana cualquiera. ¿De qué se trata esto? Miren, están todos, muchachos. Ro, cara, gu, albisierne, brucán, encantador. ¿Vinieron a ayudarlos? Y algo que te parezca. Un robot inadaptado se ayuda a otro. Se supone que funciona así, ¿verdad? ¡Aquí viene la tormenta! ¡Vas a darme respuestas! ¡Aquí viene la tormenta! ¡Los lobos gélidos! ¡Confidencial! ¡Abraja! ¡Me están haciendo! ¡Mamporro! Mis disculpas por nuestro altercado encima, Calígene. Mi intención era registrar los movimientos de Kazakus. Pero me enredé en sus actividades indignas. Lo que importa ahora es que luchamos codo a codo para salvar al Naru. ¡El Naru, sí! ¡El Naru! ¡Confidencial! ¡Abrazo de oso! ¡Abrazo de oso! ¡Abrazo de truida! ¡Lo hicimos todos juntos! ¿Quién lo habría dicho? Esa nave gigante se prepara para zarpar. Debemos recuperar los fragmentos antes de que sea tarde. ¿Vamos por el último? Demasiado fácil, muchachos, esto. Anteúltimo. En la IB-7 nos habían entrenado para odiar a la gorda. Pero estos mercenarios parecían buena gente. Nos abrimos paso entre guerreros de Defias. Y llegamos a la cubierta superior. Hasta que nos encontramos cara a aleta con un adversario peligroso. Era... Un cocinero, como yo. ¡Cocinero! ¡Cocinitas! ¡Cocinitas! ¡Jal de la caldera y suelta la cuchara! ¡Cara de pez! ¡Uuu! ¡Para un poquijito! Ahora lo tengo que comprar más caro. Regresa esta carta a tu mano y busca una guaran. Esto no lo queremos. Esto no lo queremos. Esto no lo queremos. Esto sí. A Brukan sí que cuesta 3. ¡Dale! ¡Dale! Me vine a rocar. Bueno. Provocación. Siempre dos de daño. Me gusta. Aunque... Escudo divino... Vamos a conseguirla siempre. Los chefs a bordo del exodo eran mucho más refinados. ¿Cuatro dispositivos? Alimento para peces, ¿eh? Bien. Tengo una bullaveza que tiene tu nombre. ¿Claro? Jugás con el Murloc. ¡Hey! ¡Nadie me llama Camarón a mí! ¡Dale! Hay que matar eso. Urgento. Los chefs no les hablan a otros chefs así. Esa cosa no tiene motales. Que matar esa porquería complica la vida. Ahora vas a ver esto. ¡Esa cosa me está cansando! Este Murloc nos distrae de nuestra tarea. ¡Rápido! Sí, pero quiero matar el 3-3 también. Ahora sí, arreglate. ¡Cocinitas el cocinero! Provocación. Provocación. No soy demasiado joven para pelear. Nada personal. Bueno, se va a quedar sin cartas ahora, amigo. He preparado sopa antes. Y eso definitivamente no era sopa. Qué fenómeno, qué gujo. Me hace reír. He preparado sopa. Ay, con un poco. No lo sé, por favor. Por favor. No hay más. Vamos a jugar el 1-3. ¡Vamos a jugar el 1-3. No hay más. Regresa a esta carta tu madre y prestado de salud a todos los personajes malísimas. Bueno, 3. Tengo esto todavía. Son bastante malos los cositos estos, eh. ¿Qué hacemos? ¿Mamamos la carita bella? No soy demasiado joven para pelear. Este tipo no tienes control. Que no le queden murlos, muchacho. Listo. Partido controlado. Ah, tenés sigilo. ¿Cómo te dicen? Vamos a seguir bajando cosas. A ver qué viene. Yuhuuu. Completamos la misión, muchachos de pícaro. Faltó una igual, eh. Faltó una. Bueno. Mado de ataque y sigilo. Viento furioso. Armita. Uh, seguimos poniendo cosas acá. Más viento furioso. Levantamos. Levantamos a la mano. Levantamos a la mano. Levantamos a la mano. Aquí viene la tormenta. Abrazo. Abrazo. Vas a darme respuestas cruzadas. Aquí viene la tormenta. Baja tus murlos, cocinitas. Aquí viene la tormenta. ¡Aquí viene la tormenta! ¡Ey! Los fragmentos. Por fin los tenemos. Vamos por los fragmentos. La hermandad Defias no concuerda, caballero. ¡Epa! Con barbijo, eh. Con barbijo mucho mejor que sin barbijo. ¿Qué? ¿Qué piensan ustedes? Dejen su comentario. ¿Con barbijo o sin barbijo, Edwin? Edwin Van Cleef, líder de la hermandad Defias. Por la autoridad que me confiere la inteligencia de Ventormenta, quedas arrestado. Lady Prestor me encomendó la protección de los fragmentos. Solo respondo a ella. Lady Prestor trató de destruir Ventormenta. Así es. Y ahora, ¡yo voy a destruirlos a ustedes! Lady Prestor me encomendó la protección de los fragmentos. Solo respondo a ella. Lady Prestor trató de destruir Ventormenta. Así es. Y ahora, ¡yo voy a destruirlos a ustedes! ¡Epa! ¡Scaps! Contra Edwin Van Cleef. ¿Todos listos? ¡A él! ¡La hermandad prevalecerá! Bueno... 2, 3, 4. Bien. Rokara no. Hay que matar a la hermana de Van Cleef. ¿Será la hermana? ¡Que me gané! ¿Quién es esa mujer? Si quieren enfrentarse a mi padre, tendrán que lidiar conmigo primero. Ten cuidado, Vanessa. Estos perros falderos muerden. ¡Dame eso! ¡Miren lo que me gané! Bueno, vamos a bajar a Tavish. ¿Qué les parece? Cuando peleamos juntos, no tienen oportunidad. No estés tan seguro. Vamos a necesitar más pólvora. No tienen idea del poder que el Naru ofrece. Todos los fragmentos están aquí. Solo nos falta el núcleo. ¡He demostrado mi valía! ¡Exijo respuestas! Hay mucha tranquilidad. Demasiada. ¿Qué pone el amigo? ¡Ah, buenísimo! ¡Ah, que congelan! ¡Bárbaro! Cuando esté completo, el Naru tendrá el poder de otorgar vida o destrucción. De tormenta y todo Azeroth pagarán por sus crímenes. ¡Inadvertida! Va a hacer que nos robe. Tendrás que correr más rápido que eso. ¡No! ¿Cómo vas a hacer eso, Banquist? Esta es nuestra ciudad, novato. ¡Sí! ¡Lárgate! ¡Ah, mira! ¿No me lo traías? Bueno. Vas a pagar las consecuencias. Eh... No hay donde esconderse. Quiero matar eso. Tendrás que correr más rápido que eso. Este tipo no tienes que matar. Lo siento, padre. Son demasiado poderosos. Ah, la hija esa. ¡Vete, Vanessa! Lleva los fragmentos a Alterac. Yo los detendré. Solo necesito un disparo. ¿Se llevó los fragmentos? ¿A dónde se los llevó? Tengo fragmentos de alma que llenar. Ah. Interesante. Bueno. Estamos bien, ¿no? Algo que barra la mesa. ¿Vendo varitas? ¿Varitas baratas? ¿Varitas baratas? No. Vamos a necesitar más pólvora. Uh, sí, sí. Topía 4. Fuera de mi camino. Lucho por mi hija. ¿Y eso qué? Yo también lucho por mi hija. Me gustan los cuchillos, eh. Ah. Eres un ladrón. Y un saboteador. No tienes honor. Eres demasiado joven para entender. Ya veremos si hablas de honor. Cuando la alianza se lleve lo que te pertenece. Gana vida. Toma. Tomó una roca de encuentro. Ya este mago de ataque y sigilo a un herido. Listo. Nunca tuviste un arma, maestro. Nunca le salió un arma. Qué onda. Qué bien. Roca de encuentro. Buenísimo. No. Persona que llegó a su límite. Acometida. Encantador. Encantador, muchacho. Ah. No. No. Uy. No se lo hizo al sigilo. Este Edwin anda en cualquiera. Qué buen día para una puñalada. Edwin. Gracias. Soy viejo. Pero lucho contra los piratas por el futuro. Yo también lucho por el futuro. En guardia. En guardia. En la tormenta. Este. No es el fin. De los tepias. Dale Gapiu. Dale Gapiu. Dale Gapiu. Paquillito. Vamos. Que ya completamos todo el libro de héroes. Todo en el canal. Y también Mercenario. Vamos. La cuenta. La cuenta para pagar. Vamos, vamos. Acercamos al final de nuestro viaje. Temo por lo que pueda suceder. Pero es el momento de ser fuertes. Es el momento de luchar. Vamos todos. Nos vemos la próxima tabernero. Dejen su like. Gracias por todo.